Guantanamera, Guajira, Guantanamera Eh, un momentico Pero si los cristianos no escuchan música secular, o si? Si o no? No o si? Te reprendo, diablo! Que tal? Bienvenido a Que dice la Biblia Y hoy quiero hablarte acerca de la música secular Puede un cristiano oírla? Será pecado? Bueno, para comenzar, Dios hizo la música Apocalipsis habla sobre los 24 ancianos que tienen arpas en el cielo También en Ezequiel la Biblia describe cuando Lucifer fue creado Dice que hubo música en el cielo El problema es que Satanás corrompió la música a través de un hombre Génesis 4.20 habla acerca de Jubal El cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta El problema es que Jubal era el octavo descendiente de Caín A quien Dios había maldecido También su nombre significa el que fluye Pero en el hebreo la palabra que se usa es Tafaz Que significa manipular, capturar y apresar O sea, el que fluye mediante la manipulación Esto me recuerda mucho a lo que Satanás hace hoy Mediante la música secular para sumergir a los jóvenes En el suicidio, las drogas, la violencia y el sexo pervertido Pero no solamente la Biblia habla acerca de esto Sino que también la ciencia ha apoyado esta verdad Hace un tiempo un científico japonés llamado Masaru Emoto Hizo un experimento con las moléculas de agua Él las ponía sobre recipientes bajo observación Y luego les ponía distintos tipos de música Cuando se reproducía una música satánica de violencia o terror Las moléculas tomaban formas visibles muy espantosas Pero cuando se les ponía una música deleitante y espiritual Las moléculas tomaban hermosas apariencias Y tú me dirás, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Pues te digo que mucho Pues los médicos dicen que nuestro cuerpo está compuesto En un 60 o 70% de agua De manera que la música que escuchas Afectará positiva o negativamente Tu comportamiento, relaciones, decisiones y carácter No es casualidad que los jóvenes que escuchan músicas violentas Como el heavy metal Terminan actuando violentamente En conclusión, Dios hizo la música Satanás la corrompió mediante Jubal La ciencia ha comprobado lo que la Biblia nos enseña Que la música interfiere y ministra nuestra mente y cuerpo La música secular apresa, manipula y ministra los poderes de Satanás Sobre los que la escuchan Nunca nos invita a alabar a Dios ni a consagrarnos para Él ¿Te has puesto a pensar cómo te sientes cuando escuchas una música secular? ¿Te has dado cuenta que la secular no llena tu espíritu? Solo alimenta tu carne Haciéndote recordar cosas del pasado Transmitiendo lenguajes de sexo, etc. Mas cuando escuchas una adoración a Dios Si realmente eres cristiano Te darás cuenta que esa música te lleva al tercer cielo Hace que veas el pecado como algo despreciable Y te inclina a alabar a Dios Ese es el propósito de la música espiritual Pablo nos dice en Efesios 5.18 No os embriagueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien, sed llenos del Espíritu ¿Escucharon eso? Llenos del Espíritu Y ahora nos da la receta ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones ¡Wow! Así que la música espiritual va a llenarme del Espíritu Santo Claro que sí Ese es el propósito con el cual Dios creó la música Para darle gloria a Él Y conectarnos con el tercer cielo Tú decides hoy qué escuchar La Biblia dice que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios De manera que cuando escuchas la palabra de Dios Eso limpia tus oídos y va creando fe en ti No obstruyas esa palabra Ensuciando tu audición espiritual y física Con la música secular Dios te bendiga Es verdad De ahora en adelante Solo voy a escuchar la música santa Santo, 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 santo Dios todo poderoso Te reprendo diablo ¡Santo, santo, 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 s